Muy buenos días a todos, maestros, maestras. Bienvenidos a este viernes webinar en donde estaremos revisando lo que es una aplicación en línea para crear lo que son recursos interactivos, como por ejemplo infografías, presentaciones, informes y algunos otros recursos que estaremos revisando durante esta sesión. Con ustedes les presento a la maestra Cecilia Zabac, que estará ahorita en este día, con esta transmisión. Esta transmisión es parte de los viernes de EduTix. Disfruten su transmisión. Hasta luego. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Zabac. El día de hoy vamos a ver un nuevo material o una nueva aplicación llamada Canva. Canva es una aplicación diseñada para crear nuevos diseños, presentaciones, infografías para todo tipo, para aplicarlos en la educación, para uso personal o para uso empresarial. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver esta nueva aplicación. Es muy fácil de usar, es un diseño rápido, tiene plantillas ya diseñadas y pues sin más por el momento vamos a empezar. Para ingresar a esta nueva plataforma vamos a abrir nuestro explorador de preferencia. Yo voy a abrir Google Chrome, aquí ya lo podemos ver en la pantalla y vamos a teclear Canva. Canva con C de casa y V. Si no teclean .com y nada más ponen Canva, en el explorador de Google les va a salir la primera opción que es Canva.com. Seleccionamos esa opción y nos aparece esta página de inicio en donde nosotros nos podamos ingresar como nuevos usuarios con Facebook o con una sesión de Google iniciada o poner nuestra contraseña y aquí nos dice, eres nuevo en Canva, regístrate. Y nos da varias opciones. Nos dice que si nuestra principal ocupación es la educación, tenemos una empresa pequeña, una empresa grande, organizaciones o uso personal. Esto es porque si yo le pongo uso personal para hogar, para hacer invitaciones, por ejemplo, me va a dar plantillas para mi uso personal. Y si yo le pongo educación, pues entonces me va a dar herramientas para utilizarlas en procesos educativos. Por el momento, ustedes, por ejemplo, le podrían poner educación o empresa pequeña. Aquí te pide registrarte con tu correo electrónico o registrarte con Google. Ahí es como cualquier página de Facebook o correo electrónico. Ustedes se registran, llenan datos y aceptan. Yo aquí ya tengo una cuenta, entonces la voy a ingresar aquí arriba. Es mi cuenta de la Ibero y mi contraseña. Ok, esta es mi portada de inicio, mi página de inicio. Aquí, como ustedes pueden ver, la interfaz me da las opciones de crear diseños. Yo tengo aquí en esta página de abajo todos los diseños que he creado con esta aplicación. Y aquí arriba las opciones de crear más. Les voy a explicar los botones que estamos viendo en el bloque del lado izquierdo. En este bloque, en mi nombre, yo aquí puedo configurar mi cuenta personal. Esta página es totalmente gratuita. Yo puedo descargar todos mis diseños, pero también hay una sesión o una cuenta premium o pro. En esa, pues, obviamente tienes acceso a más plantillas, a más imágenes. Pero, la verdad, les recomiendo utilizar, pues, la de default, la que está aquí. No necesitan pagar. Es muy efectiva. Y tiene muchas, muchas aplicaciones. Muy bien. Entonces, este botón es de crear un nuevo diseño. Por el momento lo vamos a dejar al final. Aquí tengo todos mis diseños, como les decía. Después descubre Canva 2.0, que es la sesión beta, que es la por la que tendrías que pagar. Aquí, compartidos contigo, es todos los Canvas. Si yo les quiero compartir a ustedes una presentación, por ejemplo, en Google Drive podemos compartir presentaciones, la facilidad de esta aplicación es que también puedo compartir lo que yo quiera contigo. Entonces, tú lo puedes editar desde tu cuenta lo que yo te comparto. Es para también hacer un trabajo colaborativo. Puedes crear un equipo de trabajo, por ejemplo, con alumnos o con tus mismos compañeros. Esto también es para aplicación de empresas. En una pequeña empresa, yo puedo decirle a mi compañero, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una campaña publicitaria. Entonces, creo un grupo dentro de Canva, creo un equipo y creamos la campaña entre todos. Con mis alumnos lo mismo. ¿Saben qué? Quiero una presentación grupal, colaborativa. Entonces, van a crear un equipo dentro de Canva y todos pueden colaborar. Y vemos la colaboración de todos como docentes. Después tenemos nuestra marca. Como les digo, esta aplicación principalmente fue creada para pequeñas empresas que pudieran hacer su publicidad. Entonces, si yo tengo una marca en específico, esta aplicación me da la facilidad de tener aquí todos los accesos a mis publicaciones, a mis logos, a todo. Muy bien. Ahora, aquí puedo agregar carpetas. Y esta es la parte esencial, diría yo. Aquí en este botón de explorar plantillas, si nosotros damos clic, nos lleva a otra página, en donde nos muestra todas las plantillas que tiene la aplicación, que son más de 50.000. Aquí podemos ver. Les recomiendo siempre traducir la página. Si no sabemos cómo y no nos aparece el mensaje que a mí me salió, en la página, digo, en el motor de búsqueda, viene un botón al lado de la estrellita que dice traducir esta página. Le damos clic, le damos traducir, y nos traduce nuestro lenguaje que está en nuestra computadora, que en este caso es español. Entonces, por ejemplo, aquí en el bloque del lado izquierdo, nos dicen las plantillas que podemos encontrar. Vienen desde anuncios, facturas, etiquetas, logotipos, hasta, por ejemplo, banners de web. Si yo le doy clic a banners de web, me da a desplegar toda una serie de banners y subtítulos, o de qué quiero el banner. Por ejemplo, hay gente que necesita cubiertas de eventos en Facebook que necesitan un tamaño específico de imagen. Bueno, entonces, si yo lo hago en Google o en Paint o en cualquier otro lado, yo tengo que especificar la imagen. Aquí no. Aquí, si yo le pico aquí, me da, si yo selecciono esta opción, me da todas las plantillas con el tamaño indicado para que se muestre en Facebook como debe de ser. Bueno, aquí adentro de esta página nueva en donde creamos nuevas plantillas, tenemos este botón de aprender. Les sugiero que más adelante ustedes se adentren en todos estos botones, que es como editar fotos, te enseña cuáles son los colores ideales para una promoción, te enseña todo eso. Aquí tenemos aprender, que les digo, es escuela de diseño, tutoriales, combinaciones de colores, idea, y aquí en producto tenemos un botón que se llama educación. Este educación nos da la opción de Canva para la educación. Entonces, nos habla de las experiencias de maestros con Canva. Aquí arriba nos da la aplicación de la educación dentro de Canva, nos da diseños para presentaciones y nos da plantillas diferentes, porque nosotros como decentes, pues tal vez necesitamos otro tipo de aplicación que no es empresarial. Entonces, bueno, les recomiendo explorar toda esta parte de la educación, está muy interesante. Vienen videos de maestros que utilizan esta aplicación para su escuela y cómo hacen que sus alumnos participen colaborativamente dentro del aula con esta aplicación. Muy bien. Entonces, ya tenemos este botón, se los recomiendo, pero por lo pronto nos vamos a nuestros diseños. Como les decía, aquí abajo de crear un diseño vienen todos los diseños que yo he creado. Aquí tengo una presentación, tengo un ejercicio para personas o para niños de primaria, tengo infografía, tengo folletos, presentaciones, informes, un logotipo y una portada de Facebook. Muy bien. Todas estas aplicaciones o todas estas plantillas yo las puedo encontrar en el botón de explorar plantillas o en el botón de más que me aparece en los diseños que me sugiere. Entonces, si yo le pongo más, aquí me aparece publicaciones para redes sociales, documentos, todas las sugerencias que me hace la aplicación dependiendo del perfil que yo le di y de las plantillas que yo creé anteriormente. Entonces, si yo quiero otra plantilla, puedo ponerlo otra vez en explorar plantillas y supongamos que yo quiero una presentación. Lo voy a traducir y aquí, ¿en qué quieres diseñar? Puedo buscar presentación. Y aquí me va a aparecer las diferentes opciones que hay de presentaciones. Una presentación creativa, quiero. Entonces, lo selecciono y me voy a todas las plantillas que hay en Canva disponibles para mí. Por ejemplo, yo quiero, aquí hay, no nada más en estas, ¿verdad? Aquí hay todas las páginas de plantillas que existen. Entonces, pues supongamos que esta me interesó a mí. Yo selecciono esta plantilla. Esta me gustó. Entonces, aquí hay un botón verde que dice usa esta plantilla. Vamos a utilizar esta plantilla para aprender un poquito de cómo hacer una presentación. Les digo que ustedes pueden utilizar cualquier, cualquier, este, plantilla que deseen, pero en esta ocasión, pues vamos a hacer esto. Si yo, ya estoy aquí en mi plantilla, ya le puse a usar y me arrepiento y digo, ay, me gusta más esta, la selecciono y me aparecen las opciones que yo puedo utilizar. Ok. Lo padre de esta aplicación es que en sus características nos menciona que es una aplicación de arrastrar y es verdad. Entonces, si a mí me gusta nada más supongamos que esta plantilla que tiene el simbolito de pensar, yo la arrastro hacia adentro y me dice, ¿quieres reemplazar? Le pongo que la reemplace, entonces yo utilizo esta plantilla dentro de la otra presentación que me había gustado. Esa es la ventaja de esta aplicación que yo puedo arrastrar los ítems, los elementos y es muy sencilla de usar. Muy bien. Supongamos, entonces, que yo quiero mi presentación va a ser de tecnología en la educación. ¿Por qué? Pues porque yo me dedico a esto, entonces vamos a hacerlo de eso, ¿sí? Entonces, aquí me aparece texto. En todas las plantillas nos aparece texto. Si a mí me gusta el tipo de letra que tiene este texto, entonces yo selecciono esta letra o esta palabra y me va a aparecer editarla. Aquí arriba, cuando yo selecciono un texto, me van a aparecer el tipo de letra, el tamaño que tiene, el color. Si lo quiero hacer negrita, cursiva, centrado, el espaciado que quiero o si quiero copiarlo o borrarlo. Entonces, vamos a poner, a mí me gusta ese tipo de letra, vamos a poner tecnología, tecnología, pero si se fijan, está muy grande mi letra, entonces, ¿qué debo de hacer? Pues únicamente selecciono mi letra y la reduzco. Está muy chiquita, a 96. Muy bien, no voy a hacer toda la presentación, les voy a enseñar los puntos clave, entonces, yo nada más le voy a poner tecnología aquí. Si yo quiero borrar algo, lo selecciono y se borra automáticamente o lo puedo poner en este bote de basura que aparece arriba que dice borrar y se borra. ¿Sí? Muy bien, ya vimos, recuerden que en esta aplicación lo más importante son los bloques que aparecen del lado izquierdo. Aquí me aparecen todas las opciones de edición de mis plantillas, entonces, yo puedo a mi plantilla o a mi diapositiva generar elementos, yo tengo, yo puedo poner fotos, cuadrículas, marcos, ilustraciones, líneas, formas, íconos gráficas y este yo amo Canva es simplemente imágenes alusivas a, pues que me gusta Canva, por ejemplo, no sé, un corazón con un Canva. Pero en este momento no queremos eso. Los gráficos también podemos insertarlos, por ejemplo, yo voy a poner una diapositiva nueva, si me voy hasta abajo, me aparece agregar una nueva página, yo voy a agregar aquí una nueva página y les voy a enseñar cómo poner elementos nuevos. Primero vamos a agregar fotos gratis. La ventaja que tiene aquí Canva es que nos da millones y millones de imágenes y fotos. supongamos que aquí no voy a estar buscando todas las fotos que yo requiera, pero aquí arriba viene un motor de búsqueda, entonces aquí yo simplemente tecleo lo que necesito encontrar, que en este caso es tecnología, y me van a aparecer todas las opciones gratis o por pagar que hay con relación a tecnología. Yo aquí puedo ver que las que son, las que puedo utilizar sin pagar dicen gratis abajo y las que son pro o que necesito pagar me aparece el costo o una coronita. En este caso pues yo quiero esta computadora y si la quiero hacer chiquita, miren, aquí arriba como les decía en cada elemento aparece el motor de edición, yo quiero hacer un filtro diferente, le quiero poner brillo o lo quiero editar la foto, yo le voy a poner de ese color con menos intensidad, entonces ya queda mi foto pero yo la quiero recortar, le puedo, para recortarla puedo dar doble clic dentro de la imagen y se recorta la imagen o puedo seleccionar la opción de recortar, aquí hay una palomita y una tachita, yo así la quiero y así está perfecta para mí, perfecto, entonces ya tengo una nueva imagen que yo busqué dentro de la aplicación, no la tuve que subir, ahora, si yo quiero subir una foto, tenemos esta opción de archivos subidos, en esta opción de archivos subidos, me aparece la opción de subir mis propias imágenes, entonces supongamos que yo en la web que entro a otra pestaña, necesito buscar una imagen de tecnología, buscamos una imagen como cualquier otra, en la web y supongamos que a mí me gusta este, ¿sí? entonces yo la guardo en mi computadora, la vamos a guardar en descargas y yo quiero subirla, entonces sube tus propias imágenes, en estas imágenes que me aparecen a mí son las que yo he subido con anterioridad, bueno, anteriormente en otras publicaciones o plantillas que he realizado, simplemente selecciono el botón de subir tus propias imágenes, busco descargas que es donde guardé mi imagen y la abro, me va a aparecer el proceso de que se está cargando la imagen y cuando se termina de cargar simplemente la puedo arrastrar hacia la plantilla, ahí todavía no se te arroja, ya, no quiere, bueno, es un gabonceta, ahí está, la selecciono y listo, no se había terminado de cargar, entonces ahí están dos imágenes, una proporcionada por la propia aplicación y una que yo subí, entonces esa también es la ventaja que nos da esta aplicación, volvamos a los elementos que les decía, si yo quiero una imagen, esto está padre, pongan atención, me gusta mucho esta parte, si yo quiero un marco, estos son marcos de imágenes, muchas veces las presentaciones son muy monótonas en PowerPoint, porque no tenemos como, este, los elementos para hacerlas, pues, más visibles, más visuales, o, pues sí, más entretenidas, pero, por ejemplo, aquí, en los marcos, me da la posibilidad de agregar diferentes tipos de imágenes, supongamos que yo quiero esta, este marco, en este marco, yo puedo poner una imagen dentro, y yo quiero poner, vamos a buscar otra imagen, para que ustedes se familiaricen también con eso, ya no quiero de tecnología, quiero una computadora, entonces, busco una computadora, y aquí me aparecen las opciones gratis que tengo, quiero esta computadora dentro de este marco, ahí está, muy chiquita, esa no, quiero esta, entonces la selecciono adentro del marco que yo tuve, pero si no me gusta, pues, supongamos que quiero a este hombre, no a esta, entonces, se ponen dentro de los marcos de las imágenes, y, pues es una forma nueva de hacer una imagen diferente, dentro de mi presentación, muy bien, para eso sirven los marcos, te da miles de opciones para poner un collage, para poner lo que tú quieras dentro de tu presentación, tenemos cuadrículas que es lo mismo, son imágenes, tenemos líneas, pues que también, este, te aparecen las opciones gratis que hay dentro de la aplicación, las formas, que son los círculos, los rectángulos, las formas sencillas, y las ilustraciones que ya, que son imágenes, o dibujos, que les pueden ayudar a ustedes, para su presentación, de edificios, de lo que sea, también, gratis o no gratis, tenemos la opción de texto, si, yo les había dicho que en las presentaciones, o eso, las plantillas aparece texto, pero si, supongamos que en esta plantilla nueva no hay texto, entonces, yo en esta opción, tengo la, las miles de opciones de crear texto nuevo, depende de la letra que a mí me guste, aquí me aparecen las fuentes que hay, los diferentes tipos de fuentes, y yo quiero agregar, este, esta, esta me gustó, entonces, la selecciono, me apareció aquí arriba, pero pues la ponemos aquí, aquí está, y entonces, yo selecciono, el color que la quiero, en este color, en este caso, la voy a crear de este color, como rojita, y, esto es importante, y este es un buen tip, si yo quiero, este, esta letra, supongamos que vamos a elegir otro color, aquí se pueden elegir más colores, personalizarlos, y yo quiero de, este color, en específico, en este color, y supongamos que yo quiero, esta letra de arriba, también en ese color, entonces, selecciono este color, esta letra, que yo quise, y, este es el código del color, que yo seleccioné, aquí aparece el código, entonces, simplemente lo copio, me voy a la otra letra, y, pego el color, que había abajo, y ya, entonces, es la ventaja, de esta página, que yo puedo personalizar, todas las plantillas, que tengo, en base, a lo que a mí me interesa, les recomiendo mucho, ya se nos está acabando el tiempo, pero les recomiendo mucho, esta nueva aplicación, ya tiene tiempo, antes, cuando, cuando salió, al mercado, cobraban, ahorita es totalmente gratis, si yo quisiera, este, esta presentación, ya me gustó, y la quiero subir, a mi plataforma, módulo, tengo la opción, de descargarla, si no la quiero subir, como un link, entonces, aquí, cuando yo termino, es importante, estas presentaciones, se van guardando, conforme yo las voy haciendo, yo estoy conectada a internet, en todo momento, entonces, no necesito, como por ejemplo, en PowerPoint, seleccionar la opción, de guardar, para que, todo mi trabajo, se quede ahí, no, este trabajo, se queda ahí, ya de default, entonces, si yo la cierro, va a aparecer, lo voy a, este, poner refresh, aquí aparece, la presentación, que yo acabo de hacer, si, entonces, yo le quiero cambiar, el nombre, y le voy a poner, esta presentación, se llama ejemplo, y, si yo la abro, me aparece, para, editarla otra vez, entonces, tengo la opción, de seguir, con mi trabajo, más adelante, ya, tenemos aquí, el nombre, y, podemos, descargar, esta, esta presentación, para guardarla, en nuestra computadora, supongamos, que vamos a ir a alguna clase, y no estamos seguros, del internet, es, muy común, entonces, podemos descargarla, en nuestras computadoras, lo podemos, descargar como PDF, como imagen, yo, lo descargo, siempre, como PDF estándar, y vamos a descargar, todas las páginas, entonces, nos descarga, la aplicación, aquí, obviamente, te dice, que, que si la quieres comprar, pues no, no la quiero, creo que es una imagen premium, sí, ya me acordé, ah, importante, estas imágenes, que aparecen, con marcas de agua, son porque son premium, entonces, si yo pongo una premium, y no lo he comprado, pues no la voy a poder descargar, aquí, para darles el ejemplo, voy a eliminar, todas las marcas, de, bueno, todas las imágenes premium, y nos vamos a quedar, simplemente, con las que, sí podemos usar, de forma gratuita, muy bien, así nos quedamos ya, esta también es premium, y, vamos a descargarlo, como les dije, como PDF, y descargar, entonces, esta aplicación, nos permite llevarnos, a todos lados, nuestro trabajo, nos permite crear, cosas creativas, que nuestros alumnos, también creen, cosas creativas, y, el pro de esto, que por ejemplo, Prezi, también es una buena herramienta, pero Prezi, necesitas internet, es más difícil de descargar, esta aplicación, aquí, aparece en PDF, nuestra, descarga, y la podemos subir, a donde quieran, si nosotros tenemos, una cuenta en plataforma, pues la subimos ahí, fácilmente, y está diferente, nuestros alumnos, también, es una herramienta, que les podemos pedir, a ellos, que utilicen, y, la pueden descargar, no hay, este, ninguna dificultad, en cuanto a usarla, es muy, es muy fácil, es muy, intuitiva, entonces, se las recomiendo, totalmente, exploren estos, botones que les enseñé, aquí, en explorar plantillas, en el área de educación, están muy interesantes, como les, les digo, también, te dan tutoriales, de cómo crear nuevos diseños, y utilicenla, para lo que ustedes quieran, estará disponible, sus plantillas, 24 7, con acceso a internet, bueno, les agradecemos mucho, su participación, y, los dejamos, hasta luego, hasta luego, ¡Gracias!